es la que planteó públicamente Luján como reprochable, cuestionable, criticable. Para escuchar el derecho a réplica o el descargo de la propia municipalidad, vamos a tomar contacto con el subsecretario de Prensa y Comunicación, el licenciado Gastón Maldonado, con Nicolás Chetán. Gastón, lo saludamos. Buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, Guillermo. Muy buenos días, Nicolás y todo el equipo. Así son las cosas. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes este ratito. Bueno, cuéntenos cuál es el descargo, entiendo que escuchó acabadamente, porque incluso las planteó previamente en las redes sociales a estas acusaciones, reproches, el dirigente radical. ¿Cuál es la respuesta de la municipalidad? Sinceramente, Guillermo, uno por ahí piensa dos veces antes de salir a contestar este tipo de barbaridades que hacen candidatos o precandidatos de otras fuerzas políticas, porque la verdad que no tienen nada que ver con la verdad ni con ninguna cuestión cercana siquiera a la realidad de las cosas. Presentan una serie de trámites que son absolutamente públicos. Cualquier vecino de la ciudad de Río Cuarto puede entrar en la región del Tribunal de Cuentas y chequear las resoluciones que salen por cada una de las secretarias. Por lo tanto, no tiene nada de real, no tiene nada de descubrimiento, no tiene nada de original. Es información pública y está subida a los portales de transparencia como corresponde y como venimos haciendo desde siempre en nuestro gobierno. Pero más allá de las acusaciones absolutamente absurdas, digamos, de este candidato que hace uso de una notable demagogia, de un oportunismo realmente importante, pero además de un gran ametagorismo político, ¿no? Porque si hay algo que este gobierno viene impulsando en el último tiempo es el posicionamiento de la ciudad de Río Cuarto como un centro dinamizador del movimiento económico, del desarrollo económico, también a través del turismo, el turismo de eventos, el turismo de reuniones. Hace poco tiempo hicimos, junto con el sector privado, la primera temporada de invierno de Río Cuarto me encanta, en donde en esos 15 días quedaron en la ciudad 157 millones de pesos, tuvimos una ocupación hotelera del 75%. Trabajamos en conjunto con las localidades de la Sierra del Sur, en donde también dinamizamos y potenciamos la actividad turística en esas localidades. Río Cuarto va a ser, por ejemplo, Guillermo y Nicolás, les cuento, la sede del quinto encuentro de municipios turísticos de Río Cuarto. Esto se va a desarrollar en el 16 y el 17 de noviembre de este año, donde nos visitarán intendentes, jefes comunales, operadores turísticos, organizadores de eventos, que van a venir a ver a Río Cuarto y qué facilidades encuentran en la ciudad para potencialmente y posteriormente organizar eventos en la ciudad. Tenemos el otoño polifónico que ya tiene jerarquía nacional en cuanto a festival que cierra la temporada de verano. Hemos sumado 10 espacios nuevos culturales para el disfrute de los vecinos, no solamente de la ciudad de Río Cuarto, sino fundamentalmente queremos que vengan vecinos y vecinas de la región, de Córdoba capital, de todos los lugares de la provincia. Otro dato como para graficar, el maratón de Río Cuarto, que se hizo hace unos meses atrás con un éxito tremendo, en donde se anotaron más de 1.500 deportistas, tenía un 40% de inscriptos que eran de fuera de la ciudad. Fíjate vos, fíjense ustedes, la importancia que tiene de llegar con propuestas y con información por parte de la ciudad de Río Cuarto a los vecinos y vecinas de la región y de toda la provincia de Córdoba. Ese es el objetivo principal de poder estar comunicándonos con los vecinos que no forman parte de nuestra ciudad, justamente para posicionar nuestra ciudad, para trabajar más en conjunto y de manera más positiva con el sector privado para ayudar a que esta economía que hoy está en problemas se vuelva a dinamizar de la mano de una de las industrias más importantes que tiene hoy el mundo, que es el turismo. Por eso digo del amatagorismo político, porque no se sabe de lo que se habla y porque con la pátina de un supuesto centro de estudios de dudosa procedencia se intenta dar diagnósticos pseudoscientíficos sobre situaciones que, a la vista de los dichos y de las argumentaciones que se presentan, desconocen total y absolutamente la dinámica de la realidad. Río Cuarto, además, va a formar parte de las redes de municipios turísticos de un encuentro que se va a desarrollar en la localidad de Iguazú, en donde Río Cuarto es invitado para exponer como un caso de éxito por el fortalecimiento regional que venimos manteniendo, no solamente con las localidades de las sierras del sur, con las cuales estamos trabajando muy estrechamente, sino con los convenios que se ha firmado y los ha firmado el propio intendente, con localidades hermanas, como San Pacho, como General de Esa, como la misma Córdoba Capital, con la cual tenemos una agenda absolutamente concreta en la cual venimos trabajando durante todos estos meses. Por eso me parecía importante poder llevar claridad y veracidad a la situación, en donde, claro, por ahí lo que molesta es que esta, digamos, la práctica de que un gobierno local comunique por fuera de sus fronteras no es novedosa, no es algo que le pueda sorprender a nadie. El tema es que nuestra gestión tiene muchas cosas para comunicar, nuestra gestión realmente tiene muchas gestiones para mostrar, tiene muchas iniciativas y queremos llegar con esas iniciativas a todos los vecinos de las regiones y de la provincia para que conozcan Río Cuarto, para que vengan a Río Cuarto, para que conozcan las obras que hemos hecho en estos últimos años, de transformación de la costanera, de los espacios públicos, de los espacios verdes, y que realmente es una ciudad que invita a darse una vuelta. En la temporada de invierno, como te decía recién hace un ratito, 75% de ocupación hotelera. En los fines de semana, más de 1.500 personas, entre 1.500 y 1.800 personas, ingresando a Río Cuarto para hacer todo tipo de actividades. Y además, escuchaba también al candidato que decía, no sé qué tiene que ver Córdoba con Río Cuarto, o los pueblos, es inmensa la cantidad de vecinos, yo le informo a él para que se quede tranquilo, es inmensa la cantidad de vecinos de la región, de la capital provincial, que vienen todos los días a Río Cuarto por diferentes motivos, por motivos de trámite, de negocios, a hacer compras, al médico, a la universidad. Es decir, somos una ciudad que definitivamente debe tener un contacto con los vecinos de la región, y por eso es que se dan ese tipo de acciones. Lo que usted plantea es que tales inversiones publicitarias existieron, pero que tienen un destino no para catapultar la proyección política del Intendente, sino para difundir actividades de la ciudad. No es que no existieron esas inversiones. Pero Guillermo, las inversiones existen y son públicas, digamos. Como te decía al principio, están subidas, y cualquier vecino o vecina de la ciudad de Río Cuarto puede entrar en la página del Tribunal de Cuentas y verlas. El tema es que cuando te las quieren presentar, como que ellos descubrieron la pólvora, y te tapan con una cintita negra para que no se vean no sé qué cosas, no sé qué es lo que están ocultando, parece como si fuera algo raro. Y la verdad es que es todo un acting que hace esta gente. La verdad es que no sé con qué fin, porque en realidad eso lo que tendrían que estar haciendo es traccionar y empujar y ayudar al gobierno a hacer que Río Cuarto sea cada vez más importante en la región sur de Córdoba y en el marco de toda la provincia también. Esa es la actitud que nosotros esperamos de la oposición. Una actitud constructiva, razonable, que tenga el diálogo como centro de su actividad. Pero bueno, lamentablemente nos encontramos a veces con algunos actores que muy lejos están de estas posturas. Le repregunto, porque no puedo pasar de largo la referencia que usted hizo. Dijo que el centro de estudios Pensamos Río Cuarto, usted lo calificó de dudosa procedencia. ¿Cree que está siendo utilizado el centro de estudios como una herramienta de campaña por Lujani que no refleja en sus estudios la realidad? No me cabe absolutamente ninguna duda. En ninguno de los datos... Respondo a su pregunta. Sí, sí, responde. Pero en ninguno de los datos que da el centro de estudios usted cree que son válidos, que están todos cejados... A ver, Guillermo, hagamos un ejercicio. Si un precandidato intendente o un candidato intendente monta un centro de estudios, entre comillas, para brindar información, y los resultados de ese centro de estudios son este tipo de posicionamientos y declaraciones, la verdad es que no tengo mucho más para hacer yo que interpretar eso. Me parece que cualquier persona normal, con dos dedos de frente, haría lo mismo que yo. Bueno, pero una cosa es estudiar una realidad, por ejemplo, por darle... ¿Qué estudio hay de fondo ante este posicionamiento? Pregunto yo. No, en esta cuestión... ¿Qué estudio hay de fondo ante este tipo de declaraciones? Está bien, pero una cosa es este tipo de declaraciones respecto de una cuestión puntual. Pero estamos hablando de esto. Sí, sí, pero otra cosa es tener una mirada, una radiografía de variables estructurales de la ciudad. Usted las descalifica solo por el origen. En este caso, ¿cuál es la radiografía de variables estructurales sobre las que estamos hablando? A esas las estoy aportando yo. A esas las estoy aportando yo, con los datos que estoy proporcionando en cuanto al posicionamiento de la ciudad, a los convenios reales y concretos que ha firmado el Intendente con localidades vecinas y con la capital provincial, a los encuentros nacionales sobre los cuales... A los ejemplos de eventos que son nutridos por personas y vecinas y vecinas de la región, esas son las variables estructurales. Porque, digamos, si nosotros no hacemos un esfuerzo, los que estamos en esta actividad, por profundizar los debates y por procurar que todos los debates públicos, o por lo menos la mayor parte de los debates públicos, estén sustentados en argumentos por lo menos defendibles, le estamos haciendo un flaco favor a la actividad. Entonces, lo que quiero decir es esto, seriedad y algo de datos concretos sobre los temas que estamos discutiendo. Licenciado, muchísimas gracias. Un abrazo grande, un saludo para todos. Gastón Maldonado, el subsecretario de Prensa y Comunicación, respondiendo las acusaciones del precandidato a intendente de Juntos por Río, Cuarto, Gonzalo Luján.